Cuando quiera que vuelo y de hoy, solo tengo en ti, así se debe de amar, aunque no esté. No fueras que me olvidaron, el amor que me juraste, que entiende y que vivimos, como nunca me ha faltado, y sin ti, amor no diré. Y sin ti, amor no diré. Si quieres marcharte, vente, con tu amor te vean mis ojos, si hay un nuevo amor, vente. Si te vas, me quedas con más, si hay un nuevo amor, vente. Si te vas, me quedas con más. Pero tus caricias, pero tus caricias, fueron vuestras mujeres. ¿Cuánto me abrazabas? ¿Cuánto me besabas? Diciendo que tú me amabas. No fue quererte, no fue amarte, no lo quiero, no lo quiero. Cuánto en mi fraco, siempre me decía que en Navidad tenía tu amante. Y para todos los casados arrepentidos, ¿dónde están los casados arrepentidos? ¿Dónde están los casados arrepentidos? ¿Dónde están van a ver? ¿Dónde están los solteros? Que nunca se van a casar. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! En esta noche yo quiero beber, esta presencia que me está obligando. Hoy te vi con él en iglesia, y tú me pusiste a llorar. En esta noche yo quiero beber, esta presencia que me está obligando. Hoy te vi con él en iglesia, y tú me pusiste a llorar. Ahora llora, cuando ya no hay remedio. La arrepentida volverá. Pero ahora que estás con tu amor, deseo que seas feliz. Aunque quieras borrar de tu mente, imposible será para mí. Pero ahora que estás con tu amor, deseo que seas feliz. Aunque quieras borrar de tu mente.